El experto Manuel Israel Ruiz sugirió ampliar la cobertura en materia de seguridad social en zonas rurales de nuestro país, a fin de garantizar la salud a los campesinos y obreros del campo. Porque en este momento de invierno, digamos, hay muchas serpientes, los árboles están un poco lucios, y entonces, o a veces las corrientes, pueden causar el accidente al trabajador, o la muerte del trabajador en caso de que se ahogue la bestia, etc. Y entonces tal vez el trabajador va en el caballo y entonces ahí se ahogan los dos. Entonces es muy importante, para todos los trabajadores que trabajan en esas fincas, chiquitas, medianas, grandes, y están cotizando y se produce un accidente de trabajo, el empleador debe de correr al seguro social basado en el artículo 82 del reglamento, para que informen el accidente de trabajo. Aunque tenga un día, si alguien le dice allí que no tienen derecho porque no tienen los tres años cotizados, eso no tiene pertinencia, sino que hoy llegó a trabajar el campesino y hoy se accidentó, entonces hay que reportar ese accidente para que gocen de todos los derechos del seguro de riesgo profesional. Apunta que es necesario que los finjeros estén involucrados y atentos a las emergencias que ocurran con sus trabajadores. Aquellos empleadores de esta finca que no tienen afiliado a sus trabajadores deben de afiliarlo por tres razones. Hay que proteger al trabajador, hay que proteger a su compañera de vida o esposa, hay que proteger a esos niños que a veces quedan huérfanos, porque al fallecer ese campesino, indudablemente esos niños quedan en el abandono. De allí la importancia que el finquero, por muy chiquito que sea, si tiene dos o tres trabajadores, afílelo en el régimen parcial, no lo afilie en el régimen integral, porque efectivamente saldría muy caro para usted, pero la ley establece el régimen parcial. De manera de que valga la pregunta estimada para, digamos, aprovechar, de que es importante que siempre tengan afiliados a los trabajadores del campo. Para que tengamos una idea, en la década del 80 que se extendió a todo el país y a todas las fincas, había más o menos como unos 150 mil trabajadores permanentes, sin meter los trabajadores temporales, que traen corte de café, etc. Eso no, pero permanente habían 150 mil. Marcos Medina, Noticias 12.